Bueno, para empezar con los circuitos vamos a instalar el programita este Crocodile Clips y vamos a hacer un circuito facilito, ok seguro que ya lo conocéis de otro año porque es el que en tecnología siempre pasa de circuito vale vamos a ver si se instala bien aquí está y aunque parezca mentira vamos a símbolos yo no lo he usado y ni lo he enseñado aquí tenemos una pila vale, vamos a poner una pila de 9 voltios ¿cómo se pone la pila aquí ya? espera, espera hay que se arrastra vale, vale una pila de 9 voltios ¿qué más? colocado nos vamos para atrás un switch así un un interruptor y una bombillita ¿vale? esto se puede girar o no es esto así que yo es la primera vez que lo he usado la tengo ahí yo ahora lo voy a unir y aquí a ver ahora esto está aquí luego esto está aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí ¿vale? apagado encendido no se enciende ya os digo que yo es la primera vez que voy a usar esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a poner esto una vez voy a comer esto vale y ahora voy a unir con esto y esto con esto ahora apagado encendido apagado encendido ¿vale?